¿Cuáles son las consecuencias de vivir la pandemia como un estado de excepción? Y esta especie de permisos otorgados a ciertos grupos políticos, pero sobre todo a ciertos grupos de expertos. El estado de excepción hace válido casi todo. La guerra es un estado de excepción. Y en este estado de excepción mandan los epidemiólogos. Y el reclamo, si uno mira por ejemplo los medios hegemónicos, es que los epidemiólogos estén compensados por los economistas. O sea, salimos de una tecnocracia para entrar en la otra. El estado de excepción revela lo que ya estaba, pero en la excepción parece que es efecto de la situación. Se convierte en la excusa perfecta para todo. y para todos. Se convierte en la excusa perfecta para nuestro propio autoritarismo, que sale en cada vecino que tenemos a nuestro alrededor. A mí el estado de la excepción, que no se dice estado de sitio, pero de hecho lo es. De hecho es un estado de sitio, es una ciudad militarizada, salen a la calle, están llenos de policías, te piden, te preguntan a dónde vas, con quién vas, podés o no podés ciertas cosas. Digo, realmente estamos muy cerca de un estado de sitio, los comercios pueden abrir horarios reducidos, hay zonas blancas, hay cordones, mírenlo, es un estado de sitio. O sea, no hay mucha duda. Hay barrios que se cierran, hay barrios que se abren. Entonces, quizá, bueno, muchos sean bastante jóvenes, pero algunos vivimos bajo dictadura. Y sabemos que la diferencia no es mucha con esto que estamos viviendo ahora. Que esto va a pasar, esto es lo bueno, realmente no se va a quedar para siempre. Pero son prácticas que son peligrosas. Es peligroso que esto sea visto como la buena forma de hacer las cosas. Y que los que mandan sean los expertos. Porque los expertos tienen una mirada muy sesgada de lo que las personas necesitan o lo que es bueno.